¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que ya hoy nos vamos de Villa de Leyva, acabamos de meter maletas al carro y ya en un ratito vamos a estar saliendo. Tenemos pensado como ir a la plaza, caminar por ahí un ratito, de pronto buscar un helado, que tengo ganas de helado porque ya me estoy sintiendo bien y pues espero que ya mi estómago lo resista. ¿Y qué más haríamos después de eso? Nada, de pronto vamos a ir a un sitio como con avestruces, entonces sí, voy a ver un avestruz y tomarme fotos con avestruces. Y después de eso ya arrancamos hacia Bogotá, estaremos llegando yo creo que después de pico y placa, que es una cosa como una medida de restricción que hay en Bogotá para los carros. O sea, digamos, si los carros terminan en placas par, no pueden manejar, no sé, martes y jueves de tal hora a tal hora. Si me entienden, como para que no se hagan los trancones tan horribles que se hacen en Bogotá y aún así se hacen, entonces imagínense si no existiera el pico y placa. Pero bueno, entonces vamos a hacer eso, es un día larguito, vamos a ir por la carretera, les voy a mostrar todos los paisajes de Boyacá que me encantan y me fascinan. Tengo que parar en carretera a comprarle unos dulces a mis papás, a mis papás, a mi papá, que me pidió y me dijo como si no llegas con eso no te recojo en el aeropuerto más o menos. Entonces tengo que ir a conseguirle los dulces que le gustan y ya, eso es todo, así que si quieren acompañarme el día de hoy sigan viendo. Y vinimos a este sitio de helados al que vinimos hace rato y que nos encantó, entonces está buenísimo. O sea, miren, hay helado de granadilla, en donde más se encuentra esto, ¿ah? Y yo pedí dos paletas, una de sandía y una de coco, porque en verdad se ven súper ricas y son como helados artesanales, entonces suena una delicia. De lo que más me gusta de bella de Leyva es como, en verdad, logran como combinar colores súper lindos con flores y así es todo, o sea, en verdad me encanta. Estamos súper cerca de la plaza. Y bueno, me comí el heladito de coco, pero la verdad es que no me gustó mucho, entonces como que devolví el de sandía. Y vamos a ir aquí al frente porque vi que estaban haciendo obleas y a mí las obleas me encantan, ya les muestro qué es. Y ya vamos llegando, ya esta es la vía que nos lleva a la granja de avestruces que vamos a ir a conocer. Y llegamos a la, ¿cómo se le ponían? Es que granja exótica de avestruces, vive una experiencia única. Entonces, bueno, ya llegamos. Lo bueno es que no hay nadie, o sea, hay como dos carros, en serio. Yo creo que uno es del dueño, porque hoy es lunes y no es festivo, entonces... Ay, yo creí que se ha prohibido cámara, así yo como, no, devolvámonos. Y bueno, pues obviamente no había nadie, hoy está cerrado, así que pues ya vamos saliendo. Y de una vez nos vamos a ir para Bogotá, vamos a parar en lo que les conté de... Es como un restaurante que se llama El Olimpo. Y a mi papá le encanta parar a comprar arepas y dulcecitos. No le puedo llevar las arepas boyacenses, así que solamente le voy a llevar los dulces. Muy triste, ya nos estamos yendo. Vinimos hasta acá para nada. Bueno, y perdonarán mi despeluque, pero cuando voy en carretera me encanta bajar los vidrios y que el viento me dé durísimo en la cara. Acabamos de llegar al Olimpo, que es como el restaurante que queda en la carretera de... Como voy acá entrando hacia Bogotá, que es el que siempre paramos con mi familia. Y aquí es donde tengo que comprarle los dulces a mi papá. Así que vamos a almorzar acá y de una vez le compro los dulces. Bueno, miren, esto es como típica comida de piqueteadero colombiano. Hay que probarlo, no lo juzguen. Esta comida y yo sé que de pronto no se ve muy apetitosa, pero en verdad te les juro que es un sabor súper colombiano y súper rico. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, acabamos de llegar a un centro comercial que queda en Chía, se llama Centro Chía y Eva, aquí vamos a esperar a que pase el pico y placa. No sé si entremos a Cine Colombia o algo por el estilo, de pronto como entrar a cine a ver una película, pero no sé cómo sean los horarios, así que vamos a mirar eso. Y miren como este centro comercial vende como toda la parte, no sé, como para el campo, porque ya estamos saliendo de Bogotá, pues queda saliendo de Bogotá, entonces aquí hay de todo, miren todos los animalitos, qué lindos. Entonces, pues para nosotros sí es plan a veces venir aquí a Centroquía a mirar los horitos, o ver también hay bebés, vaquitas, tienen que verlos ahorita. Si me entienden como todos los animalitos y eso, me parece que es un plan chévere cuando uno sale de Bogotá y pasa por estos océanos, miren, son divinas. Obviamente esto no se va a ver ni en Centro, ni en Santa Fe, ni ningún centro comercial que quede en Bogotá. Y bueno, como no había ninguna película en ese momento cuando llegamos, vine a un salón de belleza a hacerme las uñas, así que ya estoy perfecta para empezar todos los vueltos que tengo que hacer la próxima semana. La próxima semana no, esta semana, como todavía es lunes y yo he estado de paseo, creo que estoy como en fin de semana, pero no, ya empezó la semana, ya es lunes. Mañana me voy a pintar el pelo, así que tienen que estar súper pendientes del vlog de mañana, pero pues de todas formas les voy a filmar la entrada a Bogotá y de pronto cuando esté donde los titos, entonces sigan viendo. Miren qué lindo el árbol de Centro Chía, ya lo van a ver, esperen que nos estamos moviendo. Mírenlo, está hermoso, si viven cerca de Chía tienen que venir a verlo, o sea, obviamente está patrocinado por Disney, pero está en verdad muy bonito. Y bueno, ya pasó el pico y placa, así que vamos hacia Bogotá y llegamos. Yo me voy a poner a ver comentarios y eso fue todo por hoy, los quiero demasiado y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!